Dos, tres Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Que tú llenas toda mi vida Me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Y todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Saludos, raza, ¿qué andamos? Saludos, raza, ¿qué andamos? Que nos apoye por ahí por las redes sociales De todas las páginas Del compa Sosa, ¿no? Ánimo, así es Saludos, ahí estamos a la orden Para que apoye Gabriel Aguilar Compatorios Agates Amigos los Caballeros Los Caballeros Y su compa Libardi Yepis De los Bicholos de Sinaloa Estamos a la orden ¡Estoy buenas! Ánimo, ánimo Un abrazo, bendiciones para todos